El campeonato de Mónica Lucía y Mónica eran muy buenas amigas. Siempre pasaban tiempo juntas y compartían el gusto por la comida y el ping-pong. Pero desde hace unas semanas, Lucía notaba a su amiga algo diferente. ¿Qué pasa, Lucía? Estoy triste porque Mónica ya no quiere ser mi amiga. Mónica trae comida en su lonchera y no la comparte conmigo. ¡Hija! Tú tienes tu lonchera y no necesitas que te invite. Mami, nosotras siempre compartíamos lo que llevábamos en la lonchera. Ahora ella trae alimentos distintos y no me dice para compartir. Además, durante los recreos, Mónica se va sola a la biblioteca. Los fines de semana ya no nos invita Tito y a mí a su casa y todos los días se va muy apurada del colegio. Pero... Lucía, ¿le has preguntado a Mónica por qué está así contigo? No. Creo que debes conversar con ella para saber lo que está sucediendo. Al día siguiente, durante el refrigerio, Lucía conversó con Mónica. ¿Por qué ella no quiere ser mi amiga? ¿Yo? ¿Por qué me dices eso? Tú has cambiado conmigo y ya no jugamos juntas. Lucía, lo que pasa es que me estoy preparando para mi primer campeonato de ping pong. ¿Cuándo es? Este sábado. Yo quiero ganar ese campeonato y para lograrlo, desde hace unas semanas estoy entrenando todas las tardes después del colegio. Es por eso que en los recreos me voy a la biblioteca para hacer las tareas. ¿Por qué ya no compartes la lonchera conmigo? Para prepararme para el campeonato, debo comer alimentos que me den energía y fuerza, como cereales, yogurt, frutos secos, mucha fruta, carne, huevo y pastas. Es por eso que no te invito a lo que traigo. Los fines de semana ya no nos invitas ni a mi hermano Tito ni a mí a jugar ping pong en tu casa. Nosotros te podemos ayudar a jugar mejor. Lucía, los fines de semana voy a un profesor a mi casa para enseñarme trucos para hacer las mejores jugadas en el ping pong. Es por eso que no los invito a mi casa. ¡Excelente tiempo! Ahora ya entiendo todo. ¿El sábado puedo ir a verte jugar en el campeonato? ¡Sí! ¡Tú eres mi mejor amiga! Al llegar a casa, Lucía les contó a Tito y a su mamá que Mónica se estaba preparando para el campeonato. ¡Hagamos pancartas para Mónica! Los niños con ayuda de su mamá hicieron pancartas para el día del campeonato. Tras algunas semanas, llegó el día más esperado para Mónica. Ella estaba un poco nerviosa cuando entró el coliseo. Sus padres le dieron un fuerte abrazo para desearle mucha suerte. ¡Mónica! 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 ¡Ganará! ¡Ganará! Mónica se sintió muy feliz al ver a sus amigos haciéndole barra. El partido estuvo muy reñido, pero Mónica jugó muy bien y ganó el campeonato. Lucía, te regalo mi medalla por ser la mejor amiga. ¡Gracias! ¡Tú eres una gran deportista! Y me has enseñado que para lograr nuestras metas debemos esforzarnos y hacer algunos sacrificios. ¡Gracias! ¡Gracias!